Hola, hoy vengo a enseñarte cómo aplicar los papeles de transferencia. Nosotros hace un año empezamos a venderlos y la verdad es que han tenido muchísimo éxito. He subido varios tutoriales rápidos en la cuenta de cómo aplicarlos, pero este quería hacerlo como explicando un poco más. En este caso voy a tener tres piezas diferentes, las voy a poner así como en orden. Esta está húmeda, está recién sacada del molde, digamos, espere un ratito más para emprolijarla. Esta está en dureza de cuero y esta está en crudo seco, las tres crudas, claramente. Ahora, ese es el ideal, el punto ideal para aplicarlas es que estén las piezas crudas, sin importar su estado. Obviamente, dependiendo del estado, va a tener cierta, no complicación, pero tiene cierta manera de seguir en la medida en que está en cada uno de los diferentes estados. Les voy a enseñar básicamente cómo aplicarlos precisamente en los diferentes estados que lo pueden encontrar. Ya sea porque para ustedes es más cómodo trabajar una pieza seca o puede ser que también para otros sea mucho más fácil la pieza en dureza de cuero. También depende de lo que vayamos a hacer o cómo la vayamos a intervenir. Depende de lo que elijamos hacer o cómo queramos utilizar el papel de transferencia, es lo que nos va a guiar a elegir qué tipo de pieza vamos a utilizar. Por ejemplo, yo voy a hacer primero esta en dureza de... Esta está, perdón, esta está cruda, seca. Lo que voy a hacer es simplemente elegir este papel de letras. Entonces, vienen todas las letras del abecedario. Yo ya corté algunas letras para escribir una palabra. Entonces, me organicé la palabra y elegí este papel que es complementario, que tiene diseños de flores, que le van muy bien con los diseños de las letras. Entonces, elegí hacer esto para ponerle algo más. Entonces, ¿qué hago como primera medida? Voy a tratar de humedecer un poquito este crudo para que me ayude de alguna manera a que el papel se me adhiera un poquitito. Yo necesito que no se me complique tanto y que el papel se me quede medio pegadito. Es apenas un poquito. Nos vamos a poner románticas y vamos a poner la palabra lo. Bueno, entonces, elijo como primera medida la L, la sitúo y lo que voy a hacer es con la esponjita apenas húmeda empezar a ejercer presión y que me suelte agua. Yo necesito que el papel se me moje siempre teniendo como control de esa humedad que estamos aplicando. Yo no quiero empantanar ni llenar de agua esto porque el diseño se va a empezar a abrir. Es simplemente hacer presión y que yo vea que se queda el papel bien, bien, bien pegado. Si ustedes empiezan a ver que el diseño de pronto se abre un poquito, yo uso mucho o tengo un pañito para secar y empiezo simplemente a hacer esto para quitarle como el exceso de agua. Ahora me voy a ir por la letra O, vuelvo y la sitúo y hago exactamente el mismo ejercicio. Si se dan cuenta de acá, viene un poquito de agua en exceso, entonces simplemente hago esto. Mantengan también cuando vayan a, por ejemplo, elegir la siguiente letra, la mano medio seca porque si no, van a quitar pigmento cuando la agarren, si la tocan, donde está la palpa. Acá voy a poner la E. Hago exactamente lo mismo. Una vez que presionen, presionen fuerte para que se pegue, porque si presionan una vez, se pega y se mueve, van a tener como impresión en dos lugares diferentes. Entonces siempre que la primera sea fuerte para que se pegue de algún lugar y a partir de eso empiezan a pegar el resto del papel. Ahora me voy con la E. Voy mirando que me quede más o menos a la misma distancia, que me quede parejito. Y otra vez, este primero, hago presión bastante y ahí sí ya puedo empezar a hacer así. Entonces si se dan cuenta, ya yo tengo pegado mi palabra. Ahora, pueden hacer, revisar un poquito y ver si desprendió, no desprendió. Y si ustedes ven que no desprendió, vuelven. Porque es mejor, por ejemplo, en el caso de aplicar una palabra, ir haciéndolo y no despegar. Porque como van esponjando y lo van manipulando, puede que la humedad se vaya a la letra que está al lado y que no la corra. Piensen que es pigmento y puede que esta humedad nos corra a la palabra siguiente. Entonces es mejor dejar el papel y quitar todo al final. Como yo elegí estas florecitas, también las voy a pegar en alguna parte. Lo mismo, presiono. Y taca, taca. Me gustan siempre los toquecitos que siento que no hagan el movimiento de arrastrar. Siempre toquecitos de agua. Ahora voy a poner otro ramito del otro lado. Vamos a secar un poquito para... Voy a poner por acá. Ay, mira. Por suerte no me alcanzó a marcar nada. Se me quedó pegado. Presiono, presiono. A ver, me gusta irme limpiando las manos un poco. Antes de desprender vuelvo y le pongo un poquito más. Piense que cuando está seco es como que absorbe toda la humedad del papel y el papel se seca como con rapidez. Ahora voy a empezar a quitarlo. Puedo revisar primero y si veo que desprende bien, simplemente lo quito todo. Estos papeles que están en negro como los que están en colores oscuros, voy a empezar acá porque está montado uno en otro. Pueden funcionar a veces hasta dos veces, simplemente déjenlos secar, pónganlos a secar y los pueden utilizar una doble vez. Tienen suficiente pigmento. Seguramente con los colores claros, lo rosa por ejemplo o un gris no les va a funcionar, pero con negro, azul y el turquesa posiblemente lo puedan utilizar. Claramente la segunda queda un poco más clarita y desgastada, pero funciona y se ve bastante bien. Voy a dejar esto aquí y voy a picar este último. Listo. Aquí está mi matecito. Ahora, esto va, simplemente lo dejo secar, que largue ese poco de humedad que le puse y puede ir al horno bizcocho, temperatura normal que utilizan siempre. Luego tendría que ir a la parte desmantada. Cuando está en bizcocho, yo podría pintar algo de esto con pigmento, podría hacerlo si quiero. Así que, nada, pueden tratarlo como lo harían normalmente, la pieza está en bizcocho. Si lo van a hacer estando así, tiene que ser con muy poca agua para que el pigmento que ya colocaron con la transferencia no se abra, pero también lo pueden hacer. Ahora, vamos a irnos con esta que está en dureza de cuero. ¿Por qué dureza de cuero? Porque yo lo que voy a hacer es, ahora tengo mi diseño de estas azucenas. ¿Qué fue lo que hice? La recorté bien por el borde, bien, bien, que no me vaya a quedar espacio blanco. Obviamente a veces es difícil, pero que me quede lo mínimo espacio blanco afuera de la línea del dibujo. Yo recorté también estos dos y unas hojitas chiquititas que me voy a poner aquí a mano y voy a disponerme a hacer esto. ¿Por qué elegí hacer eso en dureza de cuero? Porque voy a utilizar también engobes. Y los engobes que yo estoy utilizando funcionan en dureza de cuero. Se lo voy a dejar un poquito. Lo voy a dejar ahí. Listo. Entonces, se van a dar cuenta que cuando trabajan con una pieza en dureza de cuero, seguramente tienen que agregar menos agua. Porque al colocar la pieza y empezar simplemente a presionar un poquito, se van a dar cuenta que el papel solito se empieza a quedar pegado. Hay que ayudarlo, pero es como que se sostiene un poquito más, no como con el otro que habría que hacer ahí mismo presión para pegarla. El ejercicio es exactamente el mismo. Yo voy a empezar a presionar para transferir el biseo. Recuerden no arrastrar con la esponja, simplemente con presionar. A mí estos toquecitos son salvadores. Me limpio un poquito. Creo que voy quitando el exceso de agua si me fui un poquito. Entonces, este lo puse de este lado y de este otro lado voy a poner este otro rango. Voy a ponerle, este es como el derecho. Ah, me faltó un pedacito, se lo voy a recortar. Tiene un pedacito acá, un blanco que me quedó. Recuerden, lo más bonito queda si lo recortan bien, bien al borde. Que no queden espacios blancos fuera de la línea. Así que aquí lo pongo. Quiero ver, se plantea al otro lado. Listo. Y otra vez hago lo mismo. Presiono. Presiono bien. A este también le voy a poner unas hojitas sueltitas. Esto también, de alguna manera, a veces quedan como burbujitas en el papel que de pronto no dejan que se termine de pegar. Entonces, para mí está buenísimo hacer eso. Ahora voy a agarrar una hojita de estas chiquititas, chiquititas, se las voy a poner por acá. Me parece que eso le puede dar cierto movimiento que está bueno. La pieza y por este otro lado, también. Aquí voy. Quiero de todas maneras revisar. Esta es más difícil porque tengo que meterle una cuchillita. Revisar si quedó bien. Sí. A ver que me quedó bien. ¿Cuál es el paso siguiente? Voy a utilizar mi engogi. Me voy a poner acá. Y lo que voy a hacer es empezar a pintar con el engogi. Voy a pintar con el engogi como lo haría normalmente. No me voy a montar tanto sobre el papel. Pero, obviamente, sí montándome un poquito. Pero no necesariamente sobre todo el diseño. Y voy a empezar a pincelar toda la pieza. Como normalmente lo haríamos. Usé un color rojo. Porque el contraste se ve bastante bonito. Pero, obviamente, pueden utilizar el color que ustedes quieran. Y, obviamente, para el video también se iba a ver bien el contraste. Con colores claros también funciona. O sea, funciona con todos, en realidad. Pero, si son colores que contrasten, se va a ver súper bien. No hay necesidad de pintar exactamente por encima del diseño. No porque no se pueda, sino porque no vamos a perder material pintando encima del papel. No hay necesidad de pintar. No hay necesidad de pintar. ¿Qué pasa? Normalmente este engobi yo le pondría dos o tres manos. Dependiendo, creo que este con dos va a quedar bastante bien. Entonces le doy un tiempo que yo ya vea que el engobe perdió humedad, absorbió y luego de eso le doy dos manos, dos manos exactamente igual, si quiero pintar el borde lo pinto como quiera, esta por suerte absorbió bien así que le voy a dar la segunda mano, la idea es que el engobe obviamente quede parejo. Bueno, listo, ya le di dos manos yo. Yo creo que ya quedó bastante parejo. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente lo voy a dejar lo mismo, que pierda la humedad el engobe, no secar completamente, con que pierda la humedad es suficiente. Y luego de eso, con una herramienta que tenga algún tipo de punta, yo voy a buscar la punta del diseño del papel y de ahí voy a empezar a levantar. Seguramente les va a pasar esto, que se va a romper porque el papel está bastante blandito, así que es posible que se rompa y tengan que sacarlo en varias veces, en varios pedacitos digamos. Entonces, entonces tienen que tener cuidado y de no toquetear o dañar ese, yo por ejemplo acá le quité un poquito el engobe, se lo voy a retocar. Listo. Acá tengo una hojita en las chiquititas. Listo. Aquí tengo mi otro diseñito. Con delicadeza busco las puntitas o los bordes. Hay que poner atención porque uno muchas veces arranca y le quedan pedazos. Igual en el horno se van a pegar, se van a quemar, pero seguramente el diseño no quede tan, me voy a quedar un pedacito chiquito, no quede tan bonito. Y por acá voy a dejar otra puntita. Tengan mucho cuidado al momento de manipular la pieza. Si le quitan un poquito con la herramienta pónganle en gobe, no pasa nada. Para que no se vea como un rayón blanco. Así que miren como quedó de lindo. Tengan mucho cuidado a la hora de manipularlo. Lo mismo, lo dejaría secar exactamente como dejo secar cualquier pieza que yo he puesto con en gobe. No tengo que tener ninguna precaución adicional. Simplemente como lo hago normalmente. Ahora vamos a hacer otro tipo de pieza que en este caso es la elegí con esta pieza húmeda porque también siento que esto es más fácil de hacer. Lo pueden hacer en piezas de este tipo que es más difícil todavía. O por ejemplo, si hacen una plancha con arcilla y luego quieren darle la forma de plato, bandeja o lo que sea, también lo pueden hacer. Pueden aplicar la plancha estando la plancha húmeda, pueden aplicar la transferencia y va a quedar muy bien. Es de las maneras más fácil obviamente cuando uno aplica plancha por transferencia en una plancha. Yo voy a tener este diseño, si lo ven, es como muy completo, pero tiene algunas franjas. Entonces yo me voy a agarrar una de las franjas que es lo que quiero poner en este diseño. La voy a recortar bien por donde... Para no recortar el diseño me voy a ir por entre las figuras. Y acá si me doy cuenta esta tiene más o menos la misma altura de este mate. Voy a medir simplemente... Voy a cortar aquí en el borde donde empieza el diseño. Para que me quede un espacio en blanco. Y voy a medir cuánto me gastaría de este. Entonces voy a cortar por acá. Lo mismo quedó aquí. Listo, me queda este pedacito. Estos pedacitos después los pueden utilizar. Piensen que luego podrían hacer tipo un patchboard o retazos en alguna pieza. Y seguramente puede quedar un diseño intervenido original. Se usa muchísimo también utilizar. Puede ser pedacitos de un mismo color en diferentes diseños. O pedacitos de diferentes diseños, diferentes colores. Y hacer como una cobija de retazos. Entonces voy a fijar esto así. Y por el otro lado lo voy a sostener. Lo voy a ir así. Primero voy a fijar este lado. Que se me fije bien. Cuando están aplicando sobre piezas que son curvas. Se van a dar cuenta. Que si lo quieren, por ejemplo. Yo este lo quiero mantener. Que vaya derechito. Por el borde. Y me va a pasar que el papel se me va a arrugar. De hecho lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Y voy a empezar a arrugarlo. De manera que se me pegue. Al borde. Y lo voy a presionar. Por eso es más fácil hacerlo con esta pieza que está húmeda. Porque se va a ir pegando. Es como que la voy a ir abrazando. Y se va a ir pegando. El diseño va a tener ese toque como entre envejecido y cortado. Pero que también está súper lindo. Una vez que hago eso. Ya puedo empezar. Con agua. Para que se pegue bien. En donde tienen pliegues. Golpeen mucho más. Sobre todo si hay una figura. Si hay espacio blanco. De pronto no importa tanto. Pero donde vean que hay una figura. Esto es cuando tienen figuras. Piezas que son así medio redondeadas. Obviamente esto no les va a pasar. De tener que arrugar el papel. En piezas que son rectas planchas. O algo así. Me voy a hacer así en ciertos lugares. Y en otros presiono donde tengo arruguitas. Tengan también siempre la mano soportando adentro. Porque recuerden que esta pieza está húmeda. Entonces todavía se va a estar deformando. Y tengo que tener mucho cuidado con esto. Seguramente al final. Voy a tener que enderezarla un poquito. Porque me va a quedar medio torcidita. Pero eso me lo arreglo al final. Igual siempre tenganla como soporte. Con la mano adentro. Para que no se vaya a rajar. Ni a deformar demasiado. Y ya le di toda la vuelta. Me voy a ir supervisando todo esto que ya hice. En esos lugares que de pronto veo que no pegaron bien. Me pego otra vueltita. Y superviso. De que el papel me haya quedado bien pegado en todas partes. Lo que les digo. Para mí los toquecitos. Son. Por ejemplo. Para preguntar lo que no pega. Son mágicos. Maravillosos. Perfecto. Yo creo que ya pegó bien en todas partes. Entonces. Ahora que hago. Agarro la punta. Por donde empecé. Y empiezo a desprender. Fíjense que este color. Sale bastante bien. Pero es posible que yo no lo pueda. Desver de agua. No lo pueda volver a usar. Tenga mucho cuidado como agarran la pieza. En la medida en que lo están quitando. Para no mover el diseño. Ahí ya. Se los muestro. Miren como quedó. Super, super lindo. Y si se dan cuenta. Por más de que yo plegue mucho, mucho. El papel. En el diseño al final. No es una cosa que se nota tanto. Entonces. Tiene un diseño completo. En toda la pieza. Bueno. Esta fue. Seguramente yo tengo que esperar un ratito. A que seque bien todo. Y darle un poquito de forma. Si la torcí. También les voy a mostrar otras posibilidades de aplicación. La idea es que jueguen. Pueden haber muchas más. Yo les estoy enseñando algunas básicas. Para que empiecen a explorar a partir de eso. Ahora les voy a enseñar esta. Que tengo la pieza en dureza de cuero. Porque voy a pintar con engobe. Entonces. Ya hicimos una con engobe. Poniéndolo sobre la transferencia. Este va a ser al revés. Que voy a hacer. Yo voy a aplicar. Algunas manchitas. Me gusta. No sé si han visto que ahora está como de moda. Que uno pinta algún tipo de manchita. Y sobre esa. De pronto. Tiene un dibujo o algo así. Bueno. Vamos a hacer exactamente. lo mismo. Voy a dar dos manitos. Ya está. Y ahí está otra vez. Voy a limpiar aquí el pincel. Y después cambiamos el agua. Y ahora con verde. Voy a hacer esta. Más. Larguita. Miren. Estoy simplemente haciendo. Miren. Esta. La voy a poner más acá. El diseño. Tipo mancha. No tiene ninguna. Ni siquiera lo pensé. Con el diseño. Habría que ver. Dependiendo. El rato. El resultado. Si. La mancha. La cambio. De forma. O. Después. Si la quiero hacer. Bien. Eh. La hago más. De acuerdo. Con el diseño. Que vaya. Listo. Voy a dejar secar ahí. Un poquitín. Ay. No. Esto es verde. Y. No. Estoy. Aquí. Eso. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar secar. Un poco. Obviamente. Eh. Lo que tengo. Mientras tanto. Lo que vamos a hacer. Mientras yo dejo secar esta. Vamos a poner esta. Esta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a superponer. Eh. Papeles de transferencia. Entonces. Yo. Voy a poner. Esta. Como pusimos la anterior. Que simplemente. Esta está. La pieza. Un poquito. Más. Húmeda. De dureza. De cuero. Y yo. Voy a poner. Primero. Miremos. Hasta donde me dan. Los. Puntitos. Y la recortamos. Hasta aquí. Y recortamos. Voy a recortar. Bien. Al borde. De los puntos. Para que después. No me vaya. Quedar. Montado. Sobre. Un espacio. De este otro lado. Y voy. A. Ponerla. Listo. Ahí. Tin, tin. Acuérdense. Como la otra. Que abrace un poquito. El vaso. Lo abrazo. Para que se empiece. A quedar. Pegado. Con la misma. Humedad. Que tiene. Se va a empezar. A quedar. Pegadito. Y yo. Después. Empiezo. Con mi esponjita. Empiezo. Con mi esponjita. Y. Así. Ya está todo mi papel puesto. Así que. Vamos a. Empezar. quitarlo. Así, 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 con cuidado y vemos que nos queda todo, todo. ¿Qué voy a hacer después? Si esta gatita nos deja. Vamos a dejarlo acá y lo voy a dejar secar. Vení, abajo. Lo voy a dejar secar y mientras seca un poquito, lo que voy a hacer es empezar con este de acá. Voy a agarrar las dos, las figuras que tengo que yo elegí la de el ginkgo para hacer eso. Este ya lo dejamos unos minutos y voy a empezar a situar el ginkgo sobre una parte de lo que yo ya puse del engobio. Y voy a empezar a soltar. No necesito tanta agua. Y ahí por ejemplo me parece que en un bordecito le faltó, entonces le pongo un poquito más. Miro y ahora sí me quedo bien. Y vengo. Entonces, yo elegí un diseño para cada mancha. Ahí por ejemplo veo que siempre que superviso un poquito antes de jalar o tirar todo el papel y retirarlo superviso que haya desprendido bien. Y ahora sí. Ahora voy a poner otra chica. Acá. Puede ser. Lo voy a poner para abajo como para que vaya cayendo y tenga movimiento. Y y voy. Superviso. Ahí me quedó un poquito faltando. Es importante que dejen perder la humedad al engobe que tiene abajo para que no se vaya a quedar prendido del papel. Recuerden que estas que están negras seguramente las guardan y pueden volver si se dan cuenta todavía sigue teniendo bastante intensidad de papel. Entonces yo seguramente voy a poder volver a utilizarla. Está bueno que lo dejen secar para para aplicarlo porque de pronto en este momento si yo lo aplicara húmedo seguramente al posicionarlo por lo que el papel está mojado puede que manche un poco la pieza o se me corra con facilidad. Entonces es preferible dejarlo secar y volverlo a utilizar. Hice estas dos últimas para que vean o sea estas dos últimas no estas dos al tiempo para que las vean que mientras trabajo una puedo ir trabajando otra que está bueno dejar secar y darle un tiempo al material. Yo siempre me limpio de en el delantal. Podría tener un trapito a mano pero aquí por ejemplo otra vez superviso bordes suelto un poquito más y listo. Entonces miren cómo me va quedando con diferentes manchas. Ahora yo tomé la elección de las manchas pero perfectamente podrían pintar todo o zonas o por ejemplo hacer un degradé de color y empezar a poner encima el papel. Ahora este que también yo ya veo que ya secó un poquito voy a colocar mi papel de transferencia. Lo voy a posicionar por acá. Tengo que tener cuidado porque aún sigue medio mojado. Si se sienten más seguras dejándolo secar un rato más lo dejan secar un rato más. Recuerden que los papeles también los pueden poner con la pieza estando seca. Entonces esta está húmeda lo pueden dejar secar un poco por lo menos que llegue a dureza de cuero o seca si así se sienten mejor y aplicar. Le falta un poquito por acá. Aquí está. Pues miren cómo queda sobrepuesta. Les voy a poner otra lejibarías. esta posiblemente por más de que es negra no la puedan volver a utilizar porque va a quedar un poquito manchada del rosa que está debajo. Entonces va a pasar eso que la van a volver a poner y le van a quedar con manchitas rosas a no ser de que la vayan a utilizar de la misma manera. Y la última la pongo por acá como sentado pongámosla entre esos dos y aquí. miren ya cómo queda. Entonces tengo los diseños y por ejemplo adentro yo podría después pintarla de rosa y me quedaría como en composé con lo que tengo afuera. esta por decir algo también podría pintarla de verde o rosa de pronto hacer algunas manchas sueltas en alguna parte si quiero darle alguna vibra especial al asunto. Entonces como ven hay muchas posibilidades para usar los papeles de transferencia. Está buenísimo que exploren a partir de estas posibilidades. Yo a esta por ejemplo también podría pensar en ponerle algo encima si quiero o hacer una base completa de por ejemplo un gobe amarillo y poner el papel encima y voy a tener dos colores que a veces se piensa que por solamente poner el transparente siempre voy a tener que tener de fondo el color del bizcocho y no es así. Como siempre les digo la idea es explorar fíjense que aquí tenemos piezas totalmente diferentes que fueron hechas en diferentes técnicas con los mismos papeles de transferencia pero los resultados dependiendo de cómo las utilicen obviamente van a ser diferentes y eso les da muchas posibilidades teniendo un mismo papel pero decorando de diferente forma. Ahora siempre tengan en cuenta y la recomendación es que la pieza tiene que estar cruda ya les digo crudo seco húmedo dureza de cuero pero cruda tienen que tener obviamente mucho más cuidado con la pieza si la utilizan muy húmeda no estarla toqueteando tanto y el el tinte del papel va a tardar un poco más en absorber entonces tengan cuidado en el momento de la manipulación como les digo experimenten técnicas experimenten sobreponer diseños utilizar varios hay muchas maneras de hacerlo y seguramente a ustedes se les van a ocurrir muchas más no no boten los pedacitos he visto piezas hechas yo aún no hice la prueba pero he visto piezas hechas con muchos pedacitos de retazos de muchos papeles y también la mezcla queda increíble básicamente como les digo siempre exploren exploren opciones exploren esto con esmaltes por ejemplo lo que les digo poner esmalte de color adentro de pronto algún esmalte hasta cierto punto y después el papel de transferencia ponerlo por partes ponerlo completo hay muchísimas opciones y la idea es jugar y que se diviertan recuerden que los papeles de transferencia los tenemos siempre en la tienda con diferentes diseños modelos colores está para jugar y divertirse sobre todo me parece a mí me encantan por eso porque es una opción para personas que son medio desastrosas a la hora de dibujar y pintar otra cosa importante es que el proceso de la pieza es exactamente igual a una pieza común es decir yo estas piezas las tengo que dejar secar normalmente dejo secar una pieza luego va al horno para la primera quema en bizcocho después de eso puedo tener la opción de pintar con pigmento por ejemplo yo podría pintar con pigmento acá si quiero dar algo de color o en alguna de estas por decir algo también puedo dar algo de color luego de eso esmalte transparente o esmalte de color en el caso por ejemplo yo les digo esta es la esmalta rosa adentro afuera tiene que ser transparente para que se vea y nuevamente quema de esmalte eso es todo el proceso es exactamente igual así que no hay variaciones la temperatura para los papeles de transferencia es el bizcocho normalmente yo lo hago a 1060 resisten bien hasta 1070 y esmalte pueden usar la temperatura que ustedes usan habitualmente entre 1020 y 1040 es lo que se está normalmente utilizando puede ser 1070 también así que espero que les haya gustado espero que los utilicen y se diviertan con sus papeles y nos vemos a la próxima un beso chao